Con salida en el Estadio Jarapeño se llevará a cabo la Carrera a Ciegas, un evento recreativo que tiene como objetivo generar empatía entre la sociedad y las personas con discapacidad visual. La dinámica consiste en correr en parejas, mientras un corredor se venda a los ojos, el otro debe fungir como guía. José Antonio Santiago Lascano, organizador del evento, comenta los detalles. Sí, claro, cada año llevamos a cabo lo que es una carrera, una carrera que le llamamos Carrera Ciegas, en este año ya toca lo que es la quinta edición y esto es para llevar un mensaje a la sociedad, principalmente para tener esa parte de la empatía con los ciudadanos, principalmente de nuestra capital, para que vivan o disfruten esa carrera con una persona que los pueda guiar y también simulando que tal vez van guiando a una persona con discapacidad visual, que bueno, es muy buena en este caso la información y también el mensaje, por si en algún momento se llegan a encontrar a una persona con discapacidad visual, pues saberlo guiar de manera correcta. La Carrera a Ciegas se realizará el sábado 3 de diciembre en Jalapa y como inscripción se solicita un juguete que será entregado a niños en situación vulnerable y en centros de atención múltiple. Son prácticamente aproximadamente 3 kilómetros, se sale de lo que es el estadio, es el recorrido, bueno, se incorpora uno en la parte de atrás del estadio y recorre uno lo que son los dos lagos, bueno, se pide que se inscriban en parejas para que salga una persona guiando a la persona que va a ponerse la venda en los ojos y a la mitad de lo que son los dos lagos se hace lo que es el intercambio, vive la experiencia la otra persona y pues al final lo que se trata es de disfrutar y correr en familia y disfrutarlo de una manera padre. Para mayores informes e inscripciones pueden visitar las páginas de Facebook Club Murciélagos y Transformando Sueños Invisibles en Visibles. Informó para RTD Más Deportes, Alán García.